Cuando se cayó el voto telemático, hubo un fallo informático en el voto telemático del Congreso. Pues hay que recordar que el gobierno español despidió a 12 informáticos independientes del Congreso y los sustituyó por funcionarios afines. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría del Congreso de Diputados deja de ser independiente. Esto ocurre junto a la expulsión del letrado mayor del Congreso por no querer tramitar la ley de amnistía al considerarlo un delito. Vamos al siguiente panel y vamos a ver los puntos, lo que pasó ayer. El fallo informático, como os he dicho, en el voto telemático del Congreso. Junts dice que votará que no. Ahí lo tiene. Luego, el segundo punto. Se procede a votar los decretos. Cuando se procede a votar los decretos, se cae el sistema y 30 diputados de la oposición no pueden votar telemáticamente. Y ojo, ¿qué pasa en el cuarto punto? Se da más tiempo para votar y el PSOE tiene un rato más para convencer a Jurs. Jurs no vota y el decreto se aprueba. Esto es lo que pasó ayer, amigos. Llevamos mucho tiempo hablando de cómo se controla los sistemas informáticos. Y Sánchez ha quitado al letrado mayor del Congreso para que no haga informes que podrían llevarle a la cárcel y a los informáticos del Congreso a saber a qué ha metido a su primo y a la amigueta del lado para poder hacer trampitas como esta. Señor Araujo, usted que es un experto perito, forense y ha auditado muchos sistemas de votación como este, telemáticos, ¿qué opina usted? Bueno, ayer casi en directo, el momento que ocurría esta incidencia, lo he publicado también en las redes y ha puesto, pues bueno, comienza la magia. Porque evidentemente es raro que un sistema telemático pueda caerse de la manera que ha ocurrido y evidentemente se ha instrumentalizado, ni más ni menos, para dar más tiempo para esa cábala, para esas negociaciones lamentablemente completamente anticonstitucionales con esas sesiones que usted decía, don Jesús. Y esto lo vamos a, lamentablemente, a presenciar muchas más veces. Siempre que Sánchez necesite tiempo para hacer cualquier cosa en el Congreso y eso sea pendiente de una votación, siempre se va a caer este sistema. Lo dijeron los informáticos despedidos, que precisamente esa posibilidad cabía. Pues precisamente eso es lo que dijo el jefe de informáticos. Aquí tenemos la noticia, dice, habla el informático despedido por el Congreso. Sánchez quiere controlar el sistema de votaciones en leyes como la amnistía. Ojo, Sánchez ha cambiado los informáticos para utilizar el sistema telemático a su antojo. Es que cuando hay algunos que se creen que aquí no pasa nada y que hay que seguir el sistema respetando los cauces, oiga, que le están dando un golpe de Estado, que no han tramitado la ley de amnistía con un informe de premio del letrado mayor del Congreso, que presuntamente la mesa ha tramitado la ley de amnistía de forma fraudulenta, que le están cambiando los informáticos, que cada vez que haya una votación de este tipo van a utilizarlo para haceros trampas. Señora, ojo, ¿qué podría hacer la oposición? La pregunta del millón, para usted. Bueno, primero precisar qué se puede y qué no se puede hacer con el sistema de votación electrónica. Otro de los informáticos también entrevistados en su momento ha dicho que con un sencillo programa se podía controlar el sistema de votación. Y esto no es que se altere la votación de la oposición. No es que si la bancada del PP vota a favor, le van a poner que vota en contra. No, lo que le permite a Sánchez controlar a su propia bancada, el evitar la disidencia, el acallar esas voces contrarias a la amnistía que tenía, o por lo menos eran muy fuertes esas voces hace algunas semanas. Ahora es cierto que se han acallado. Nos podemos preguntar por qué se ha acallado y cómo ha logrado Sánchez acallar esas voces críticas dentro de su propio partido. No obstante, tiene esa prerrogativa, esa posibilidad de controlar las votaciones de su propia bancada. Y esto es especialmente preocupante.